¿Por qué no mejor me manda al infierno? Según usted, ahí pertenezco, ¿verdad? No. Mándeme al infierno, órale, jádele. No, quiero que me digas qué es lo que le iban a hacer al feyo. ¿Al feyo? Con al feyo tenemos negocios. No, 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 yo los escuché, algo le iban a hacer, algo. Pero mejor pregúntele a él qué me iba a hacer a mí. Pregúntele, ¿o qué quiere? Que me mate él en vez de usted. ¿Qué? Ey, mira a este perro. Ah, ahí llegó la joyita esta. Oye, eso es algo que no nos importa a nosotros, a lo que venimos. Concéntrate, Aceri. Y este sí es que es. ¿Ahí está plata o qué? ¿Tienes plata para perder o no? ¿A qué, viejo? Se ha puesto cinco mil verdes. ¿A qué ese perro le hace como ese peluche? Concéntrate, Aceri. ¡Que me despe... No armes un desmadre donde no lo hay, Pompeyo. Que me lo diga la niña y todos en pastoro. Todas las parejas tienen broncas. ¿O qué? ¿Quieres que nos partamos la madre aquí mismo? Entreguen sus armas. Mañana temprano se las doy. Papillas. Solo recuerdo una cosa, Turo. Doy la vida por la niña. Que no se te olvide. Eh. ¿Entonces tu papá venía aquí? Le gustaba estar en este lugar. O se la pasaba trabajando y trabajando, pues. Es el único recuerdo que tengo de él. ¡Mesero! Dos tequilas más. ¿De veras? Sí, se puede decir que mis papás eran unos infelices que se la pasaban trabajando para salir adelante. ¿Y usted, jefe? ¿Yo? ¿Yo? Yo soy un workahólico, igual que ellos. Bueno, por lo menos ellos se tenían el uno al otro, ¿qué no? Yo la tengo a usted, García. Que gracias a Dios me sacó de su oficina, porque si no, imagínese, iba a terminar rumiando las paredes. Salud. Salud. Uy, ¿se puede saber quién es? Es alguien con quien me revolqué sin ninguna necesidad. Pero a ver, ya, basta de preguntas y vamos a seguir viviendo. Es una orden. Sí, señor. Si tus hombres me quieren matar, que lo hagan, pero yo no voy a bajar el arma. ¿Cuáles hombres, mamá? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¡Ya les dije que se fueran! ¡Ole, sáquense! ¡Sáquense! A ver, mamá. ¿Qué ching... ¿Qué tiene que ver el feo en todo esto? ¿Para qué le trae a la conversación? Yo y que lo iban a matar o algo así. Mamá, ¿se está escuchando? ¿A poco le importa más el feo que yo? No digas tonterías. Tú sabes que nadie en la vida me ha importado a nadie más que tú y tu hermano. Nadie. Usted no diga tonterías, no diga mentiras. Al que siempre culpa de todas las pendejas es a mí. A mí, mamá, siempre. Aquí me voy a quedar hasta que le jale. Ahora soy yo el que quiere que le meta un plomazo. Álele, mamá. Órale, mándeme al infierno. ¡Órale! ¡Órale! Ya sé que lo que yo estoy viviendo con el Chema va a durar hasta que yo me lo chingo. Estoy sola en esto. Ruti. Mientras yo esté vivo, tú nunca vas a estar sola. Solo quiero saber que cuando me logres afar de él, cuento contigo, ¿verdad? Soy tu padre. Cuentas conmigo para lo que sea. ¿No viste? ¡No te muevas, cabrón! ¿Qué crees? ¿Que no me atrevo, qué? ¿Que no me pueden matar sentado? Ya sé que sí se atreve. Ya vi que disparó. Yo creo que hasta Dios me va a perdonar por esto. ¡Adiós! Pues órale, jefa. Órale. ¡Párame! ¡Órale! 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 Don Fello, buenas noches. Javier. Esperancita. Don Fello, muchísimas gracias por aceptar mi propuesta. Voy a subir e instalarme y ya bajo para que hablemos con calma. Nomás escucha primero mi propuesta. Yo solamente vengo con mi lugarteniente. Espero que el Aurelio haga lombi. Pues ya uno de sus hombres llamó y llega mañana. No se preocupe. Todo va a estar bien. Ya vuelvo. ¿Me acompaña, Javier? Claro que sí. ¿Pormeso? ¿Cuántos hombres tenemos? Veinte. Están todos instalados en un hotel. Nadie sospecha nada. Voy a decirles que tienen que estar muy a las vivas. No me gusta nada eso de que el Aurelio no vaya a llegar esta noche. No quiero tener perro a víspera. Sí, patrón. Así será. Pues ahora sí. Al rey muerto, rey puesto. Vamos a esperar a ver qué nos propone el Chema. ¡Órale! ¡Órale! ¡Maldito hijo de Padre! Yo no sé qué traigo en la sangre, Aurelio, qué fregadera te bebé. Ya, ma, ya. Llore, llore todo lo que quiera. Deja de hacer el mal, Aurelio, ya. Lo voy a dejar de hacer, ama, se lo prometo. Se lo prometo. que no me mientas, es lo que menos necesito. Al menos deja que el Víctor se vaya bien lejos. caramba, don fello, ¿cuántos lleva? Me va a sacar delantera. Por favor, toma asiento. Gracias. No, hombre, si se ve que ha de ser bien difícil sacarte delantera en cualquier cosa. A legua se nota que eres un mujerón. ¿Y su guardaespaldas? No me digas que tengo que tenerlo aquí para que me defienda de ti. ¿Está tomando ese? Exactamente. No, hombre, pues, yo tenía que haber venido aquí mucho tiempo antes. Tienes un lugar muy bonito. Tenemos, don fello, en plural. todo esto es tan suyo como mío y de Aurelio. Pero bueno, lástima que usted quiera terminar una sociedad tan buena, ¿no? Oye, ¿tú qué quieres? ¿Quieres que siga mi sociedad con el Aurelio? ¿Es por eso que me citaste aquí? Lo cité, don fello. Porque me veo obligada a mediar. Es mucho dinero lo que esto genera y es mucho dinero el que vamos a perder si cerramos ahora. Mira, mamá, que no se preocupe. Yo al fello no le voy a hacer nada que no se merezca. Yo oí a Víctor y a ti diciendo que lo iban a matar. Sí, mamá. Lo iban a matar, pero pues por lo que le hizo a la condesa. ¿Qué le hizo? Pues el mal c*** la mató en frente de mí. No. La degolló en frente de mí y seguro iba a decir que fui yo. No, eso no es cierto. Sí, es cierto. Tiene usted toda la razón. Soy yo, Nami. Soy yo, Nami. No puse empezaste bien. eso de mandar al c*** al colombiano ese. Estuvo bien. Ahora dime, ¿a qué otra cosa te sientes obligada? Negocios son negocios, con fello. Y pues nunca está de más darle un trato especial a los inversionistas, ¿no? ¿Y qué clase de trato piensas darme a mí? Se lo cuento mañana. Si seguimos siendo socios, claro. Feliz noche, Monfeo. Maquito, está en tensa calma, mi hermano. Al hombre se vino con su mano derecha. Pero yo no le como cuento eso. Por ahí debe tener su ejército bien guardadito. Pues a mí me importó un pito lo que vos creas. ¿Por qué no te venís a ser guardia? ¿Tal este man tan bacano? Acompañado, full hembrita, habitación de lujo y nosotros aquí clavados. Oigan a mi tío. Ya, deje la envidia, tijeritas. Más bien agárrele dobladillo a esa lengua que me va a meter en problemas. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me haces un favor? El primer polvo que te eches me lo dedicas a mí. Yo te guardo el secreto. Usted ocúpese de sus huevos y yo me ocupo de las mías. ¿Estamos? Hacele que allá te espero, carechín. Allá tienes que llegar. Suerte es que te digo. ¡Ay, qué princesa acaba de llegar! ¿Quién? ¿Quién es esta cosita divina? ¡Ay, qué sorpresa! No me pensaba saludar, Rivero. ¿Cómo estás, Cristina? Ella es... Sí, 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 sé quién es, Cristina Salgado, ¿no? Periodista especializada en temas del narco. Pero qué bien informada está ella. ¿Trabaja para ti? No sabía que te metías con su alterna. Cristina, respeta. Por favor. ¿Cómo dices que te llamas? Ay, bueno, igual no me importa. Cuídalo, ¿eh? Que se pone sensible. A esa la dejaste con gana, Rivero. Llegó un poco borracha, ¿no? ¿Y qué con eso de que los borrachos siempre dicen la verdad? ¿Qué piensas de eso? ¿No te metes con su alterna, Rivero? García. No me diga que le está interesando el tema. Bueno, estamos aquí, de civil. ¿Qué dices tú? ¿Te interesa a ti? No me digas, no me digas. ¿Qué? No me digas, ¿Qué pasó, abuela? No, mi hija, nada, duérmete. Yo nomás me quiero acostar aquí contigo porque me siento mal. Pues, si te sirve de consuelo, yo me siento peor. Lo bueno es que a ti se te va a pasar. Y a mí no. Y a mí no. Y a mí no. Y a mí no.